Muy buenas tardes, una vez más les doy la cordial bienvenida a Lace Noticias con el desarrollo informativo más importante de nuestra ciudad y región. Estos son nuestros titulares. La comunidad del corregimiento del centro se mostró en desacuerdo con el artículo o el decreto 1668 que modifica la contratación de mano de obra en lugares en donde se ejecute algún proyecto de la industria del petróleo. Y en otra información, los habitantes de la Comuna 4, específicamente en el barrio Las Colmenas, están preocupados por el abandono de una vivienda. Esta casa pasó de ser sede de madres comunitarias a convertirse en una guarida de delincuentes. Esta y otras informaciones serán desarrolladas en la presente emisión. Bienvenidos. Asesor del Gobierno Municipal asegura que el alcalde de la ciudad respetará el decreto de mano de obra local expedido en Barranca Bermeja. Se cumplió su Comité de Atención y Asistencia a Víctimas en la ciudad. El espacio fue liderado por la Secretaría de Desarrollo Económico y Social con el objetivo de impulsar la oferta institucional para esta población vulnerable de Barranca Bermeja y la región. Madre cabeza de familia junto a sus dos hijos se quedaron literalmente sin donde vivir. El fenómeno de las lluvias y los vientos ocasionaron que su humilde vivienda se viniera abajo. Requieren de la solidaridad de los barranqueños para levantar de nuevo su casa. Especies exóticas fueron recuperadas por la Policía Nacional y la Corporación Autónoma Regional del Magdalena Medio. Aves decomisadas en zona rural del Corregimiento del Centro están avaluadas según las autoridades en 150 millones de pesos. En los deportes, el barranqueño Michael Nye Gómez fue uno de los 19 convocados por el profesor Carlos El Pisis Restrepo en la Selección Colombia Sub-20 que disputará el cuadrangular internacional en Arequipa, Perú, del 9 al 13 de noviembre. Comité organizador del torneo mayores de 40 años denominado Yo Amo al Fútbol, entregaron balance general de la última fecha jugada en la cancha del barrio 1 de mayo. Y al cierre, ya están abiertas las inscripciones para el concurso de comida tradicional santandereana. Esta convocatoria está dirigida a la población adulto mayor del municipio. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Inicio esta emisión hablándoles de los habitantes del barrio Las Colmenas en la Comuna 4 de la ciudad que se encuentran preocupados por el abandono de una vivienda en el sector. La casa pasó de ser sede de madres comunitarias a ser guarida de delincuentes. Desde culebras y otros animales, maleza y consumidores de sustancias alucinógenas se han apoderado poco a poco de este inmueble. Lo que antes, hace aproximadamente 10 años, era la sede principal de madres comunitarias de ese sector de la ciudad, se ha convertido en el lado oscuro del barrio Las Colmenas. Y el mal aspecto que le da igual aquí al sector. Es el hábitat de muchos animales, más que todo proliferación de zancudos, culebras. Como ve usted se encuentra a Nessa ahí a un bajo y perfectamente cualquiera puede también esconderse ahí o prestarse para muchas cosas. Hasta en basurero se ha vuelto este sitio, el cual esperan sea intervenido por alguna autoridad. Pues la situación es que está deshabitada hace muchos años. Y como usted puede ver, la casa se encuentra llena de monte y se presta para que animales se habiten ahí o se puedan esconder personas. Literalmente abandonada. Así se encuentra la vivienda que está ubicada en la calle 27A número 4312, motivo por el cual sus habitantes consideran generar aspecto de inseguridad en la zona. Sí, estuvo funcionando. Si no estoy mal son las damas rosadas o grises, algo así. Igual después de que dejó de funcionar, eso quedó ahí deshabitado. En el sector hay muchos niños y perfectamente se pueden ir a jugar allá inconscientemente y de pronto les puede picar algún animal o, ¿ve? O por, como le digo, la proliferación del zancudo. Va a generar un dengue o algo así. Con el paso del tiempo, esta sede se va deteriorando y, por lo tanto, esperan que alguien se apersone del inmueble. Los habitantes del corregimiento del centro se mostraron en desacuerdo con el decreto 1668, que modifica la contratación de mano de obra en los lugares en donde se ejecuten proyectos de la industria petrolera. En el auditorio del Club de Mares se cumplió la reunión con la comunidad, líderes de Asojuntas y miembros del Servicio Público de Empleo, con el fin de escuchar los alcances del decreto 1668 del 21 de octubre de 2016, por el cual se modifica el decreto 1072 de 2015, decreto único reglamentario del sector trabajo, referente a la contratación de la mano de obra local en municipios donde se desarrollen proyectos de exploración y producción de hidrocarburos. La comunidad expresó no estar de acuerdo. Claro que tiene muchas cosas difíciles para las comunidades y es que ha sido difícil con los acuerdos municipales de defender la mano de obra local aquí donde tenemos el impacto. Ahora cuando ese decreto viene más amplio, viene dándole vía libre de pronto a todo el municipio, igualmente a todos los municipios cercanos, pues esto va a ser un poco más difícil. Y no es porque estemos en contra de que vengan acá a laborar. Lo que pasa es que cuando empezó el proyecto La Siria Infanta, acá en el Corregimiento del Centro, solamente habíamos 2.000, 1.070 familias y hoy desafortunadamente hay más de 25.000 habitantes en el Corregimiento del Centro y esto no ha traído cualquier cantidad de dificultades. El líder de Asojuntas del Corregimiento del Centro y exconcejal de Barranca Bermeja, Jaime Enrique Quintanilla, espera que el gobierno local los escuche. Y sí esperamos del gobierno municipal, esperamos que el doctor Darío Echeverri esté al lado de nuestras comunidades para que podamos de una u otra forma llevar la voz, si nos toca llevarla al mismo Congreso de la República, lo haremos para defender los derechos que tenemos las comunidades del Corregimiento del Centro en la defensa de la mano de obra local de todos nuestros habitantes. Agregan que el Corregimiento requiere que en los proyectos que se ejecuten en este sector se le dé prioridad a quienes residen allí. Miremos de qué forma vamos a defender estos derechos laborales que tienen las comunidades del Corregimiento del Centro y del municipio de Barranca Bermeja, pero también es cierto, aquí hay muchos impactos, impactos que hoy nos están generando muchas dificultades, muchas cosas que no permiten que el Corregimiento del Centro tenga su desarrollo como está hoy. Para nadie es un secreto, también estamos muy atrasados en la responsabilidad social empresarial de las empresas contratistas. Entonces todo eso tenemos que hacerlo mancomunadamente para que revisemos de qué forma, mancomunada valga la redundancia, podemos sacar adelante esta situación que se está presentando. Mencionaron que en caso de que estas preocupaciones no sean escuchadas por el Gobierno Nacional tendrán que dirigirse hasta la Presidencia de la República. Por su parte, el asesor del Gobierno Municipal asegura que el alcalde de la ciudad, Darío Echeverry, respetará el decreto de mano de obra local expedido en Barranca Bermeja. Gustavo Afanador, uno de los representantes del Gobierno, expresó que por ahora están socializando el decreto 1668 en los corregimientos del Centro y el Llanito. Estamos socializando realmente, nuestro alcalde Darío Echeverry aún no se ha pronunciado, estamos estudiando el tema, existen grandes inquietudes, especialmente en el tema de cobertura, una serie de cosas que la comunidad está hablando en este momento, dando a entender sus inconformidades y la idea es que muy pronto lo que es la alcaldía municipal y cada uno de estos corregimientos nos sentemos y revisemos cómo beneficia o qué tenemos en contra en el tema de empleo público para Barranca Bermeja. Dio a conocer además cómo afecta el decreto 1668 al decreto municipal. Sabemos que incluso ante la Nación fue radicado una inconformidad sobre el decreto 173 que hoy en día opera en Barranca Bermeja. Estamos mirando realmente de qué manera el uno y el otro se anteponen, pero lo que sí es claro es que sí hay una serie de modificaciones que a la comunidad sin duda alguna pues les ha generado bastante, bastante molestia. El mensaje que deja la administración municipal según Afanador es que el decreto 173 que cuente con el respaldo del alcalde de Barranca Bermeja, la idea según él es que se respete. El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información comuníquese al teléfono 622 4724 Instituto Antonio Nariño. Y se cumplió el subcomité de atención y asistencia a víctimas en la ciudad. El espacio fue liderado por la Secretaría de Desarrollo Económico y Social con el objetivo de impulsar la oferta institucional para esta población vulnerable de Barranca Bermeja y la región. Nuestra periodista Neila Cosio nos presenta algunas conclusiones de este evento. Neila, adelante y buenas tardes. Hola, gracias. Muy buenas tardes. Pues así es, hace pocos minutos en el auditorio de la Oficina Asesora de Paz y Convivencia acaba de culminar uno de los subcomités programados por esta entidad para la atención y asistencia de la población víctima del conflicto armado de Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio. Cristian Pachón, de esta entidad, nos entrega un balance de la jornada del día de hoy, Cristian. Pues sí, se estuvo haciendo el subcomité de atención y asistencia que lo preside la Oficina de Desarrollo bajo la cabeza de la doctora Jenny. Un balance muy positivo ya que estuvieron invitados las demás entidades de la administración y tocamos los temas referentes a lo que se lleva a cabo del mejoramiento de vivienda, que es uno, el tema de salud y todo lo que tiene que ofrecer la oferta institucional de la Oficina de Paz y Convivencia. Actualmente estamos liderando lo que es el proyecto de la caracterización, un proyecto que ya arrancó, que pues la idea es poder caracterizar a toda esta población víctima y poder tener un sondeo específico de la población que vamos a ayudar. Ese fue el balance positivo, se van a seguir haciendo mañana nuevamente un subcomité de enfoque diferencial y la idea es cumplir con el decreto 033, que son seis subcomités y son cuatro al año por cada subcomité. Bueno, ¿qué resta para este 2016 con el tema de la atención a las víctimas con el objetivo de garantizar sus derechos? Seguir trabajando, seguir trabajando, la verdad, seguir trabajando para brindarles el apoyo necesario. Ahorita bajo la cabeza del doctor Elkin queremos ofrecerle un apoyo mutuo, de tal forma que ellos se sientan beneficiados. Hay proyectos nuevos para las víctimas, hay proyectos que quieren venirse focalizando desde acá, desde la institución, donde ellos van a tener mucha vinculación directa. Bueno, Cristian, gracias por haber estado con nosotros. Cabe mencionar que en este espacio tuvieron participación representantes de diferentes entidades, entre ellas el Hospital Regional del Magdalena Medio, la Empresa Social del Estado, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y, por supuesto, algunas entidades del gobierno local. Es la información que generamos desde aquí, desde la Oficina Asesora de Paz y Convivencia. Continúen ustedes con más Enlace Noticias. Muy buenas tardes. Neila, gracias por la información y a continuación les presentamos nuestra sección de reporteros ciudadanos de Enlace Noticias. Y hoy el jalón de orejas inicia desde la comunidad para las autoridades. Lentes reporteros captaron imágenes de autoridades de tránsito y de policía estacionados en sitios no permitidos. El primero en inmediaciones de las oficinas de la inspección de tránsito y transporte en una zona demarcada para discapacitados y el segundo en una notoria zona de prohibido parquear. Señores, por ser autoridad hay que dar ejemplo. Esto reclama la comunidad. Y ahora, por la misma razón, el jalón de orejas va para el conductor de esta buseta, que en la vía que de la planada del cerro conduce al barrio El Palmar, deja el vehículo en el andén obstaculizando el paso de peatones. Y hoy el reportero ciudadano se dirige a los mal parqueados, como estas motocicletas que se han convertido en un dolor de cabeza para los habitantes del sector del paso nivel. Asegura nuestro reportero que las motos son dejadas en el andén y de igual forma, la cantidad de ellas parqueadas a un costado de la carretera afecta el tránsito vehicular en la zona. Y en la vía que de fertilizantes conduce al barrio El Boston, la comunidad se queja porque cuando llueve es intransitable por las condiciones en las que ésta queda. Los charcos tapan los grandes huecos y provocan accidentes. De igual forma, aseguran que en tiempo seco el polvo se convierte en un verdadero problema. Atención urgente, necesita esta vía. Esto lo llaman vía, por favor. Miren. Y en la calle 54A con carrera 37A del barrio Provivienda, la comunidad denuncia su inconformidad por los escombros dejados en la vía por una obra en construcción, lo cual impide la normal movilidad de vehículos y peatones por el sector. Y para terminar, este hombre llamó la atención de quienes se encontraban en el comercio en la tarde del martes, cuando a manera de protesta literalmente regó su producto de venta, quejándose por no poder trabajar en el sector. A pesar del acatamiento de la norma por quienes ocupaban el espacio público en esta zona del comercio, este hombre protestó por no poder allí permanecer para ejercer su oficio, llamando así la atención de quienes por allí transitaban. Nosotros estamos pacíficamente, porque el mundo está lesionado en las calles, se viven tomando fuego aún a diario. Reporteros ciudadanos quedan a conocer sus denuncias e inquietudes a enlace noticias frente a diferentes situaciones registradas en Barranca Bermeja. Seguiremos atentos a sus reportes. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Esta y otras informaciones de enlace noticias las puede hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Y ya no tendrás que interrumpir tus tratamientos de ortodoncia. Ahora en Crom, Bucaramanga y Barranca Bermeja, tu sonrisa saltará a la vista. Crom, odontología especializada. Hacemos un reconocimiento a los que hacen posible el noticiero que usted quiere ver. Y ya regresamos con más enlace de noticias. Crom, odontología especializada. Desde mil novecientos noventa y cuatro somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Totalmente renovada. Motor más eficiente. Arranque inteligente. Más espacio de carga. Nueva Toyota RAV4. Encuéntrela en Sanautos Motors, Barranca Bermeja. Institución educativa infantas. Comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Escuelas deportivas. Programa de talentos. Orientación profesional y semilleros científicos. Inscripciones abiertas. Barranca Bermeja se transforma de la mano del desarrollo del río Magdalena. Hoy es una ciudad, puerto y eje de desarrollo logístico para Santander y Colombia. Aquí opera Impala Terminals Barranca Bermeja, el más moderno puerto interior fluvial del continente, uniendo la ciudad con el resto del mundo e impulsando el desarrollo de los municipios ribereños. Este puerto ha sido construido por barranqueños, demostrando su enorme capacidad de trabajo. Impala. Nuevas oportunidades para Barranca Bermeja y Santander. Unidad Pedagógica Bilingüe. Pierde Fermat. Educación de calidad con profundización en lenguas extranjeras, aulas especializadas, salas de informática y servicios complementarios que marcan la diferencia en la educación de sus hijos. Jardines del Silencio. Parque Cementerio. Presta los servicios de bóvedas, osarios, lápidas, arreglos de tumbas, eucaristía y cofres resteros. Jardines del Silencio. Servicio con calidez humana. Hoy presentamos, respetemos al rojo. Hola Rufino. Qué bonito carro tienes. Ajá. ¿Pero qué haces? Eso es peligroso. Te lo dije Rufino. Hay que respetar los semáforos y las señales de tránsito. Seminario San Pedro Claver. Formación en principios y valores auténticamente cristianos. Contamos con las mejores instalaciones de la ciudad. Porque los tiempos cambian, pero los valores permanecen. Gran aniversario. 50 años. Plaza Torcoroma. Premios sorpresas. Mercados gratis y muchos descuentos para ti. Del 28 al 30 de octubre. Invita a su inquilinos. La empresa costarricense Cosechas sigue creyendo en Barranca Bermeja y ahora abre un nuevo punto en el parque infantil. Para que continúes disfrutando de los más saludables batidos y ensaladas. Cosechas. Nuevo punto en el parque infantil. Retornamos con más información. Una madre cabeza de familia junto a sus dos hijos se quedaron literalmente sin donde vivir. El fenómeno de las lluvias y los vientos ocasionó que su humilde vivienda se viniera abajo. Requieren de la solidaridad de los barranqueños para levantar de nuevo su casa. Gloria asegura que en la madrugada cuando llovía solo se dedicó a observar cómo el agua y el viento hacía de las suyas sin poder hacer nada. En medio de su temor por resguardar su vida y la de sus pequeños de 38 años de edad, logró salir de su casa en el barrio Camino de San Silvestre. Esa de la que hoy no queda nada. A la hora del aguacero, ya todo el mundo durmiendo. Eso fue en la madrugada, ¿qué estaba haciendo? Estábamos acostados ya. Y la brisa ya en la mañana, en la madrugada la casa se meneaba. Yo niñente, se iba a caer el rancho. Entonces yo me paré con los dos niños y nos asentamos. Cuando yo moví el niño para acá, se cayó a un lado. Entonces nos asentamos en una silla que es por ahí. Yo amanecí con los dos niños y se vino todo. Ya en la mañana cuando yo iba saliendo con los niños para la guardería, se vino todo encima. No me dio el logro de sacar nada. Esta mujer, aunque en medio de su angustia se levantó a llevar a sus hijos al colegio, contempla lo que con esfuerzo consiguió y que en cuestión de minutos perdió. Pues gracias a Dios ni a la niña ni al niño le pasó nada, pues ni a mí, porque nosotros salimos en la mañana. Mi hijo se vaya saliendo y yo saqué a la niña. Cuando nosotros quedamos a la puerta de la vea, cuando se vino. O sea, ya estaba esperando que tal vez que yo saliera, porque yo que salgo allá y la casa se vino todo. ¿Qué les quedó? Pues la ropa, la ropa porque hasta la estufa se me dañó todo, todo se me dañó. No había tenido que ver, todo eso se dañó. Y cayendo agua y yo sola recogiendo y tapando a la niña y el niño para que no se me mojara. Y quedé sin nada. Sus vecinos han sido su apoyo. Y aunque necesita de tejas, arena, ladrillos y otros materiales para levantar de nuevo su techo, espera y no pierde la esperanza de regresar a este lugar donde ha habitado por más de 10 años. Sí, yo les pido, mejor dicho, que me colaboren en la arena, en el cemento, en las tejas, para yo poder irme a meter así. Anoche me tocó ir a dormir en una vecina y usted sabe que uno duerme muy mal. Y si el pelo es molestón, apenas es. Y si es la niña, me tocó ir a una vecina que también durmiera en otro lado porque no cabíamos donde la otra señora. O sea, me tocó repartir los dos pelados. Gloria Tobar se dedica a oficios varios, no tiene empleo y llama a quienes deseen contribuir con la causa de construir su techo, haciendo llegar las ayudas directamente en la carrera 38, número 7943, del barrio Caminos de San Silvestre, o comunicarse a los teléfonos 310-768-2274 o al 622-8095 de Enlace Televisión. Eduván Actividad Especial entregó modificación de legalización urbanística de predios en el barrio Villa de Leyva. Más familias muestran su beneplácito por estas actividades realizadas por Eduván y la Oficina de Planeación. En este espacio del barrio Villa de Leyva se realizó la actividad de socialización. La idea de Eduván es que con el acompañamiento de planeación municipal, la comunidad conozca en qué consiste el proceso de modificación de la legalización. Vamos a hacer unos cambios normativos para unos ajustes a la legalización que se hizo en el 2008. ¿Cómo va a ser este proceso? Este proceso, pues la intención es de los 88 predios que existían en el inicio del 2008, te va a hacer un ajuste para poder justificarle a la administración municipal y a Eduva, poder ellos titular gratuitamente el día de mañana. La empresa de desarrollo urbano y vivienda de interés social de Barranca Bermija, Eduva, busca darle continuidad al programa de titulación de predios. El barrio pertenece a Eduva y para lo cual la planeación hizo los ajustes, quedaron 87 predios, los cuales van a ser objeto de titulación por parte de la empresa, debido a que la empresa es la dueña de los terrenos aquí en el barrio. Nosotros hacemos una pequeña socialización, le pedimos a las personas una serie de documentos, cuales deben tener, preferiblemente el jueves, de pronto nos metemos al trabajo de campo, después de eso ya viene la elaboración de títulos y la notificación para entregarle a cada uno su título debidamente registrado. El presidente de la Junta de Acción Comunal, José Luis Molina, mencionó que el barrio tiene 23 años. En el 2008 fue legalizado bajo la administración de Carlos Contreras, ahora gracias al interés que ha mostrado el gobierno de Darío Echeverry Serrano, de dar continuidad a la legalización de los predios, volvieron a este barrio para que la comunidad cuente por fin con su documentación al día. Pues algo lento, fue modificado, ha sido modificado el plano por tres veces, unas malas construcciones, rogando a Dios que esta modificación que tenemos ahorita sea efectiva, para que ya de entredua atitular los predios. 87 viviendas con aproximadamente 300 habitantes hacen parte de Villa de Leiva. La Policía Ambiental y Ecológica, junto a la casa, recuperó aves exóticas y especies en vía de extinción para una silvestre que estaba en posesión de una mujer en el corregimiento del centro. Las autoridades ya tenían una denuncia hecha por la comunidad de la vereda Las Marías, en la finca Los Tres Herederos de esa jurisdicción, donde advertían de la propietaria de una vivienda que desde hacía varios años tenía las especies en cautiverio. Se logró evidenciar que en ese sitio efectivamente se hallaban estas especies, son unas aves muy exóticas nativas de acá de Colombia, teniendo en cuenta que había mirlas, canarios, congos, azulejos, loros, todas esas especies a las cuales se evidenció y se logró la incautación de las mismas. Todas estas especies más o menos fueron aproximadamente 23 especies con un valor ecológico de 150 millones de pesos. Cuando llegaron al sitio, la dueña de los animales entregó de manera voluntaria a las 24 aves, entre ellas azulejos, loros, pericos, canarios, congos, mirlas, entre otras, avaluadas según la policía en 150 millones de pesos. Había una especie como denuncia, teniendo en cuenta que la comunidad ya hoy en día hace las denuncias, teniendo en cuenta que conocen que esto es un delito, la retención de fauna silvestre. Al llegar al sitio, la señora no puso ningún reparo, manifestó que ella las tenía desde hace años, pero de igual forma se le hizo entender que eso es una retención de unas especies que son nativas y fábricas, la cual la señora de manera voluntaria hizo la entrega. La recuperación de estas especies se logró en el corregimiento del centro de Barranca Bermeca, hasta donde llegaron la Policía Ambiental y Ecológica, en compañía de la Corporación Autónoma Regional de Santander-Cas y el grupo de carabineros y guías caninos para recuperarlas y dejarlas en su hábitat natural. La Policía Nacional está atenta a ese requerimiento ante delitos ambientales de cualquier índole, la línea 123 y el numérico de la Policía Ambiental 350-340-3193, donde se pueden denunciar tipos de delitos ambientales en cuanto a hídricos, atmosféricos, visuales y tráfico de flora y fauna silvestre. Las autoridades invitaron a la comunidad a denunciar este tipo de delitos que atentan contra el tráfico de la fauna y la flora silvestre, comunicándose al 123 de la Policía Nacional. La Policía del Magdalena Medio se prepara para celebrar, como se ha denominado, los 125 años por la paz de la institución en el país. Importantes actividades se realizarán a partir de mañana en Barranca Bermeja. 125 años de servicio a Colombia celebra la Policía Nacional y en Barranca Bermeja se preparan para lo que será este importante evento, el cual contará con el reconocimiento a quienes desde la institución vienen haciendo un trabajo sobresaliente de servicio a la comunidad. Para el día de mañana tenemos un tedeum en la catedral con la presencia del señor obispo. Además, en horas de la tarde vamos a realizar una ceremonia en la cual pretendemos, digamos, reconocer a algunos de los miembros de la institución algunas de las acciones más sobresalientes realizadas por ellos en todo el Magdalena Medio. Posteriormente, el día sábado, el 5, que es el día propio del cumpleaños, lo que pretendemos hacer o lo que se va a realizar es un desfile en honor a la comunidad de Barranca Bermeja, que parte del comando del departamento hasta el San Silvestre. Hombres y mujeres de corazón verde de servicio entregado a Colombia celebran la vida de una institución llena de vocación de quienes han sacrificado tiempo personal para entregarlo a las comunidades. En el Magdalena Medio han fortalecido la seguridad y han logrado controlar situaciones adversas, logrando duros golpes a estructuras delincuenciales sin perder su don de servicio comunitario. Innovar nuestro compromiso con la comunidad es un recorder y es un punto de quiebre para evaluar lo ejecutado y volver a realizar ese compromiso de corazón con la comunidad por velar por su seguridad, por su tranquilidad, por seguir trabajando concertadamente con la comunidad, de la mano con la comunidad, por mejorar las condiciones de paz y tranquilidad en esta región. Invitarlos a todos de este festejo, de este agasajo que le queremos hacer a Barranca Bermeja. El próximo 5 de noviembre la Policía Colombiana celebrará sus 125 años y en Barranca Bermeja desde este jueves 3 de noviembre iniciará la celebración, reafirmando su compromiso de solidaridad y servicio, tanto en ciudades como en campos para seguir en el corazón de los colombianos. Y ya viene toda la información deportiva, nosotros hacemos una pausa y en minutos regresamos con más enlace y noticias. Chrome, odontología especializada. Desde 1994 somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garante calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Somos una institución de grandes e importantes logros educativos y deportivos. Estamos comprometidos hoy con el futuro de sus hijos. Institución Educativa Infantas. Inscripciones abiertas. Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte cumpliendo con las señales de tránsito. Recuerda que la motocicleta es un vehículo automotor de dos ruedas en línea, con capacidad para el conductor y su acompañante. El sobreocupo te expone a riesgos en la vía. Utiliza el transporte de servicio público. De ti depende la integridad de tu familia. Una campaña adelantada por la administración municipal desde la inspección de tránsito y transporte de Barranca Bermejo. Barranqueño que se respete, compra y usa productos Las Delicias. Y como no mijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias. Líder en limpieza. Más cerca de ti, te divierte, te entretiene, te alegra la vida. Es la mejor tele de nuestra región. Estamos contigo allá en tu corazón. Es de nuestra tierra para ti que quieres más. Enlace televisión. La Feria del Crédito está en Asico. Visítanos en la Carrera 12, número 4915, frente al Parque Uribe Uribe. Participe también de la Tienda Ton, con los tenderos de su barrio. Así como suena, Asico. En Financiera con Ultrasan, arme su crédito fácil. Elija el plazo, la cuota y la tasa de acuerdo con su necesidad. Financiamos créditos para libre inversión, capital de trabajo y compra de activos fijos. Plazos hasta 84 meses, tasas especiales, servicio personalizado. Financiera con Ultrasan, cooperativa especializada en ahorro y crédito. Sea un profesional de éxito. Elija bien. Estudia con la Universitaria de Investigación y Desarrollo, UDI. Educación de calidad. Gran Concierto de Fin de Año, Club Miramar. Presentando al gran Martín Elías. Si te equivocas, no creo que voy a llevarte la espalda enseguida. Y con él, la salsa de los grandes. Tu amor es un periódico de ayer. Viernes 16 de diciembre, Salón Principal, Club Miramar. Comultrasan Hogar. Octubre, mes de grandes promociones en hogar Comultrasan. Por compras a crédito de motos auteco de todas las referencias. Reclama un bono de 100 mil pesos y un descuento del 2%. Precios especiales en electrodomésticos de todas las marcas. 6 y 31 minutos de la tarde y ya llegan los deportes a enlace noticias. El barranqueño Michael Nike Gómez fue uno de los 19 convocados por el profesor Carlos Elfisis Restrepo en la selección Colombia Sub-20 que disputará el cuadrangular internacional en Arequipa, Perú, del 9 al 13 de noviembre. La Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer este miércoles la convocatoria de 19 jugadores que participarán en la selección Sub-20 en el cuadrangular internacional que se disputará en Arequipa, Perú y que se cumplirá del 9 al 13 de noviembre. El profesor Carlos Elfisis Restrepo espera desde este jueves a los futbolistas citados en Bogotá para prepararse en este torneo a las selecciones de Uruguay, Paraguay y Perú. El cuadrangular hace parte de la preparación para el campeonato suramericano de la categoría que se jugará en enero del próximo año en Ecuador, que entregará cuatro cupos a la próxima Copa Mundial Sub-20 de la FIFA en Corea del Sur. El próximo lunes 7 de noviembre el plantel viajará a territorio peruano para disputar este torneo en el que fue campeón en el 2010. Dentro de estos convocados está Michael Nike Gómez Vega de Envigado Fútbol Club. Cabe recordar que este joven es barranqueño, sus familiares son residentes del barrio Minas del Paraíso y su padre, Blas Gómez, es entrenador de fútbol del Club Oro Negro. El comité organizador del torneo mayores de 40 años, denominado Yo amo al fútbol, entregó balance general de la última fecha jugada en la cancha del barrio Primero de Mayo. Johnny Franco, del comité organizador de este campeonato, entregó el balance general de los compromisos disputados en esta fecha. Era el torneo en el hexagonal final, es el equipo Droguería Reina, seguido el equipo Sobre la Roca del barrio Madre Eugenia, y en tercer lugar el equipo de Ingezocol. Los próximos partidos son Autolujo, La Cabaña versus Ingezocol, y después viene Droguería Reina contra el equipo Sobre la Roca. O sea, era un gran clásico porque se enfrenta el primero con el segundo. Dio a conocer además cuál es el goleador y la valla menos vencida. El goleador en este torneo es Alonso Moreno con 12 goles, seguido del señor Manuel Pérez con 8 goles. La valla menos vencida en estos momentos, hay un empate entre el equipo de Droguería Reina y el equipo de La Cabaña. invitamos a toda la comunidad del nororiente de Barranca Bermeja y de Barranca Bermeja en general, la gente que le gusta el deporte, venir aquí a la cancha de fútbol del barrio Primero de Mayo en la etapa del hexagonal final, donde hay unos partidos de gran emoción, con grandes jugadores, y esto ha servido porque ha unido más los lazos entre la comunidad del nororiente. Los compromisos de este campeonato 40 años Yo Amo el Fútbol se disputan en la cancha de fútbol del barrio Primero de Mayo. Mujeres de Barranca Bermeja se mostraron complacidas con la presentación oficial del proyecto de fútbol femenino profesional en la ciudad. El presidente de la DIMAYOR estuvo en Barranca Bermeja ratificando esta buena nueva para el balón pie local. Este ramillete de campeonas hizo presencia en la plaza cívica, sus rostros sonrientes lo decían todo. Ellas por supuesto expresaron lo que sentían en este día que para ellas era inolvidable. Sí, por fin, es una oportunidad que estábamos esperando hace mucho tiempo y que por fin se ha dado y pues feliz, contenta, agradecida con el alcalde, con todos los que hicieron posible el proyecto y pues esperar la convocatoria para dar cada uno lo que tiene y pues feliz. Es una oportunidad muy buena para nosotras las mujeres, gracias a Dios nos tienen en cuenta hoy en día para eso y no que quede la mejor, las mejores aquí en Barranca Bermeja. Ojalá quedáramos todas las que pensamos y tenemos este ideal. Claro, tenemos con qué. Muchas futbolistas agradecieron la oportunidad y aseguraron que ahora trabajarán más duro para ganarse un cupo en la profesional. No, feliz, feliz. Esta es una grande oportunidad que muchas mujeres estábamos esperando y de verdad agradecerle al alcalde de Arío Echeverri y que cada una de las mujeres se muestren lo que tienen y que aprovechen, que aprovechen. Ya era hora que llegará el fútbol acá a Barranca Bermeja. Me siento muy contenta por poder pertenecer al equipo de fútbol femenino y que haya profesión, que podamos salir adelante con la ayuda del alcalde y con Inderva y con los demás que nos están apoyando en ese momento para que el fútbol femenino salga adelante. Más de 500 mujeres practican en Barranca Bermeja hasta disciplina deportiva en diferentes equipos, muchos de estos campeones en eventos nacionales y departamentales. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Ya regresamos con más información en las noticias. No se despeguen. Institución Educativa Infantas, inscripciones abiertas para preescolar, primaria y secundaria. Estamos comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Informes al 603-1002. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. El tiempo te trae una nueva colección. Por primera vez los modelos más emblemáticos de la marca Jeep a nivel mundial. Búscalos todos los jueves a partir del 6 de octubre en El Tiempo y su librería, leer y algo más. Síganos y reciba las actualizaciones de lo que sucede de inmediato en su ciudad. Busque en Facebook a Enlace Televisión Barranca Bermeja. Haga clic en Me Gusta. Y por último clic en Recibir Notificaciones. ¿Listo? Ahora recibe un aviso. Cada vez que tengamos algo que contarle. Enlace Televisión. Más cerca de ti. Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño. Tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social. La Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Festival Estudiantil de Teatro y Muestra Nacional. Barranca Bermeja, tierra de Chapapote. Más de 60 grupos nacionales y locales. Presentaciones en la Sala de la Escuela de Arte, las tablas y espacios no convencionales. Del 31 de octubre al 6 de noviembre. Todos al teatro. ¡Vamos a lo ver! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Electrofair ilumina tu vida. Electrofair es garante en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair ilumina tu vida. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Calígrafos. Tarjetería fina. Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada. Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Maquillador profesional. Asesoría de imagen personalizada. Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz. Asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. Ya acaba de terminar en el barrio San Martín la celebración del Día del Niño. Una jornada que organizó en diferentes sectores del área urbana y rural de Barranca Bermija el grupo de operaciones especiales de hidrocarburos. Carol Sarmiento nos tiene detalles de cómo terminó este festejo con los niños de este sector vulnerable de la ciudad. Carol, adelante y cuéntenos cómo está la fiesta. Claro que sí compañeros en estudio. Les vamos a contar y ampliar esta importante información que se está registrando precisamente con el grupo de operaciones especiales de hidrocarburos. Tenemos aquí precisamente a Fran Arrubla. Él es patrullero y el jefe de prevención ambiental del grupo de operaciones en Barranca Bermija. Nos va a contar detalles primero de la niñez. Entonces, precisamente teniendo en cuenta que apenas se está acabando este mes de los niños, que estamos en un puente festivo, que muchos de los estudiantes no pudieron disfrazarse, pero que de pronto lo van a hacer en este puente festivo. Contémosle detalles de las actividades que realizaron. Muy buenas tardes para todos. Hicimos actividades en el barrio San Martín Bajo, barrio Laureles y barrio Villa Luisa. Estas actividades se hacen con la finalidad de contribuir en el crecimiento y desarrollo del menor. ¿Ustedes realizan también actividades para el cuidado del medio ambiente? Teníamos hace pocos días dándoles a conocer la siembra de más de 150 árboles. Ustedes han recuperado ciertos sectores de esta importante ciénaga afluente que nos surte a nosotros con este líquido vital. Contémosle detalles de cómo le ha ido a usted y a toda la comunidad con todo lo que tiene que ver con estas siembras y con las actividades también que realizan para la protección del medio ambiente. Bien, hemos hecho actividades de reforestación en la vereda Cuatro Bocas, sector La Represa, Campo Gala, La Castalia y San Martín. Esto es con la con noción de fortalecer las fuentes hídricas, ya que las fuentes están acabando. Entonces, con la siembra de estos árboles, las fuentes van a aumentar su fluido. Bueno, esta es entonces la información que se registra. Ellos van a continuar realizando actividades con los diferentes sectores de la ciudad, especialmente en el área ambiental, para que todos ustedes también se vinculen y empecemos a cuidar, como él lo decía, nuestras fuentes hídricas que poco a poco se han ido acabando por la contaminación. Esta es entonces la información desde el Búnker de la Policía. Ustedes tienen más en estudio. Muy buenas tardes. Así es, Carol. Debemos tomar conciencia y cuidar nuestras fuentes hídricas. Y recuerde que en Maravilla Centro Comercial continúan los descuentos de hasta el 50% en mercancía seleccionada de Navidad. Pregunte por la oferta del día. Todo en Maravilla Centro Comercial, el lugar que lo tiene todo. Ya están abiertas las inscripciones para el concurso de comida tradicional santandereana. Esta convocatoria está dirigida a la población adulto mayor del municipio. Los Fogones de Mis Nonos, así se llama el concurso que lidera la gestora social en Barranca Bermeja, con el apoyo de la Alcaldía Municipal junto a la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, y el cual se realiza en compañía de la Gobernación de Santander. Un evento que podrá contar con la participación de adultos mayores de 50 años para hacer parte en la preparación de platos típicos de la cocina santandereana. Si usted cumple con la edad y sabe preparar delicias de nuestra tradición, lo están invitando a ser parte de esta especial actividad que pretende exaltar su saber y experiencia. Este sábado a partir de las 8 de la mañana en el Parque Recreacional se expondrán las degustaciones de delicias tradicionales de Santander. El concurso tendrá una premiación de 500 mil pesos a los dos primeros lugares. Las inscripciones están abiertas. Para mayor información acérquense a la Secretaría de Desarrollo Económico y Social o comuníquese a los teléfonos que se encuentran en pantalla. Y con esta bonita información hemos llegado al final de esta emisión, pero antes de despedirnos recuerde materiales eléctricos, Electrofer, ilumina tu vida. Recuerde, conéctese muy temprano con Enlace Radio 6 AM para que salga de su casa bien informado y nos volveremos a ver a mediodía con todo lo que acontece en Barranco Bermeja y la ciudad. Por supuesto en Enlace Noticias lo que usted quiere ver. ¡Feliz noche! ¡Gracias! ¡Gracias!